Ok, ahora entonces el primer paso creo que ha quedado claro, teníamos que fijarnos en cuál era la parte prescindible, ya entendimos cuál es la parte prescindible, pero ahora aparte de fijarnos y ubicar la parte prescindible, tenemos que hacer lo siguiente, paso 2, parte entonces esta parte prescindible, pero separan las tres palabras que representan la preposición del pronombre y su acción, esto parece confuso pero es bien fácil, fíjense, esta es la parte prescindible, pero nos está pidiendo el paso 2 de que identifiquemos qué partes o qué palabras, qué frase, qué pedazo es el que equivale a la preposición y ahora lo vamos a marcar con los cuales, si recuerdan, era una de esas frases señales de las cuales hablábamos y representa a una preposición, obviamente yo trabajo, es la acción en función, por eso es que aquí en paso 2 dice eso, fíjense, parte 2 es la parte prescindible, pero separa las tres palabras que representan la preposición, o sea esto, o sea el amarillo, separa esas partes, se posee un color diferente, del pronombre y su acción, que es la parte verde, el pronombre y su acción, aquí quiero decir una cosa, esta parte prescindible que no está coloreada en amarillo y verde, se llama cotación, se llama la razón por la cual estamos diciendo con los cuales, yo no podría decir los colegas, yo trabajo, son abogados, uno puede decir los colegas con los cuales son abogados, yo tengo que decir los colegas con los cuales yo trabajo son abogados, o sea quiere decirle que esta parte en amarillo y verde, juntas se llama acotación y es un detalle dentro de la oración, es como si esto que está en amarillo y verde tuviese paréntesis o guiones, es una acotación extra antes de decir y desarrollar la oración diciendo que son abogados, entonces quiero que se entienda que esta parte que está colorada en amarillo y verde y que ahora es el segundo paso porque las partimos, se llaman básicamente acotación, o sea la parte prescindible, la parte que tú puedes quitar y tener sentido, o sea que te queden los colegas o abogados, porque quitaríamos con los cuales yo trabajo, esa parte que tú puedes prescindir se llama acotación, vayamos al número 2, desde el cual separado de yo vengo, ¿por qué? porque desde el cual equivalen a una preposición y yo vengo es la acción en función, o sea de nuevo, desde el cual yo vengo es la acotación que le da sentido a esta oración diferente que si yo dijera el país es Australia, porque una cosa es decir el país es Australia y otra cosa es el país desde el cual yo vengo es Australia, ¿se entiende? entonces quedamos en que esa parte prescindible se llama acotación y el paso uno está pidiendo separa esto, separa parte, la parte que representa, separa la parte que representa la preposición, la costa de amarillo, de la parte que es la acción en función de esto que es el verde, 3. igual, la casa en la que yo crecí era grande, en la que representa una preposición, la cortamos ahí, yo crecí es la acción en función de eso, todo esto es la acotación y por último igual, la compañía para la cual yo trabajo es sueca, para la cual represento una preposición, yo trabajo es la acción en función y así, ese es el paso dos, sencillo, separa la parte, separa en dos esta parte prescindible, separa las tres palabras, lo que está en amarillo que representa la preposición, de la parte verde, de tu nombre es la acción, parte dos, la parte tres es bien fácil, leanla por favor ustedes mismos, invierte sus lugares, que lugares, los del amarillo y el verde, haz esto, simplemente esto, con el amarillo y el verde, haz esto, switch places, ahora te explico por qué, ¿por qué te pedimos hacer esto? switch places, ese es el paso tres, porque si tú mantienes a los colegas junto con los cuales, porque antes ya hemos hecho el switch, el verde estaba acá, ahora el verde está al costado del pronombre, antes el amarillo estaba al costado del pronombre, entonces, si tú tienes a los colegas junto con los cuales, estás redundando, porque los colegas son con los cuales, no los puedes tener juntos, el inglés dice, ok, tú me haces la acción, perfecto, pero separa a mí, el pronombre, el pronombre de su referencia directa, si no me está redundando, si no, es como si estuviera diciendo, los colegas y los colegas, o sea, el amarillo y los colegas, ¿quiénes son con los cuales? los colegas, ¿cuál es el país? desde el cual, por eso lo he cambiado, ¿cuál es la casa? el laque, por eso la he cambiado, no puede estar a su costado, no puede redundar, es como si estuviera dejando la casa a la casa, la compañía, la compañía para la cual, no puede estar junto, he cambiado, entonces, el paso 3 es, switch places, invierte los lugares de esas dos partes que tú, dividiste, ¿eh? el paso cuarto es más fácil todavía di la oración en ese orden, o sea, en este orden en ese orden tal cual pero considerando que las tres palabras que representan la preposición, o sea, lo que está en amarillo, vale sólo una palabra, una sola preposición la preposición misma, la que tú vas a usar pero, di la oración en ese orden y antes de decirlas en inglés voy a hacer algo ¿te acuerdas que al inicio hablábamos de la lógica inglesa? los colegas, yo trabajo con los cuales son los dados mire esto los colegas, yo trabajo con los cuales son abogados el país, yo vivo desde, ¿cuál es Perú? la casa, yo presiden aquí, era grande la compañía, yo trabajo para la cual, es sueca o sea, quiere decir que en este cuarto paso en el cual ya simplemente lo decimos se resume los cuatro pasos anteriores que en realidad son bien simples cada vez que tengas o se te cruce por la cabeza una oración que va a utilizar alguno de estos con los que, por los cuales hacia el que, por el que, etc. porque hay más, repito, hay más estos son algunos de ellos me hacen los cinco los cuatro pasos que hemos explicado esta noche primer paso te fijas en qué parte es la parte prescindible la parte que está en amarillo y verde paso dos las partes las divides la preposición lo amarillo de la acción paso tres lo inviertes ya sabes por qué no podemos redundar en el inglés los colegas, los colegas la casa, la casa no podemos hacer eso cuatro la dices tal cual y va a sonar más o menos así los colegas yo trabajo con los cuales son abogados sé que suena mal en el español pero escucha el país yo vengo desde el cual es Australia suena mal pero escucha la casa yo crecí en la que era grande sigue suena mal pero escucha la compañera yo trabajo para la cual es sueca escucha la compañera yo trabajo para es sueca o sea quiere decir de que seguramente tú has escuchado antes estas estructuras en películas en canciones en conversaciones en audios en exámenes yo no sé tal vez los has leído en algún libro de inglés en un instituto no lo sé pero te puedo garantizar que si la has escuchado antes la vas a seguir escuchando porque las preposiciones al final son y siempre serán una característica típica del inglés nativo escúchame esto tres pruebas de que existen se usan y que tú tal vez las has escuchado como aquí Hugo Sank una banda muy conocida la canción conocísima The Reason escuchen Siento haber pedido es algo yo tengo que vivir con lo que cada día hasta no es todo claro es algo yo tengo que vivir con lo que cada día es justamente algo como lo que la casa yo crecí en laque la compañía yo trabajo para el laque este es el orden nativo escuchen nataline bruglia australiana tune tune su canción más conocida tal vez seguramente también la escuchaste escucha por favor dice bueno tú no podrías ser ese hombre que yo adoré parece que no sabes parece que no te importa para qué es tu corazón reposición al final escuchen un clásico de todos los tiempos Brian Adams quien no conoce ha escuchado a Brian Adams y quien no conoce o ha escuchado la canción Please Forgive Me son los clásicos escuchen ya entró una preposición al final the one thing I'm sure of la única cosa de la que yo estoy seguro o sea la única cosa yo estoy seguro de la que creo que ha quedado claro el punto las preposiciones al final no son un capricho no son algo extraño no son algo difícil tampoco simplemente hay que saber cómo enfocarlas hay que saber cómo enseñarlas y obviamente hay que asegurarnos como educadores de que las personas no se entiendan pero no desde un punto de vista solamente ejemplificado sino que tengan las herramientas paso uno dos tres cuatro hazlo en realidad no es tan complicado en realidad no es tan complicado y suena muy bonito créeme va a sonar muy muy bonito que lo hagas no solamente en redacción sino oralmente mira las canciones que acabamos de ver las has escuchado seguramente las vas a ir escuchando de muchas otras que las tienen las películas las series están en inglés bienvenidos a las preposiciones al final gracias